En la vereda Los Laureles, del corregimiento al centro, se inició la construcción de 3.4 kilómetros de vía en pavimento rígido. Estamos ejecutando una pavimentación de 3.400 metros aproximados y llevamos en ejecución un 20% de la obra, que eso equivale a unos 400 metros de pavimento. En la actualidad ya tenemos con bordillo la mayoría. Y se puede decir que con esta obra vamos a pavimentar prácticamente todo el barrio. Los Laureles quedaría pavimentado prácticamente todo. Esta comunidad llevaba años de espera por el arreglo de esta vía para su sector. Es por esto que ahora se facilitará la movilidad tanto para estudiantes como para campesinos, comerciantes y comunidad en general. Bueno, esta obra beneficia a toda la comunidad y a las personas que vengan también a visitar la vereda. ¿Por qué impacta? Porque es un proyecto de alta envergadura que nos da un cambio a las viviendas. Ahora la comunidad de la vereda Los Laureles espera que la obra culmine satisfactoriamente y en los tiempos establecidos para así poder contar prontamente con una buena carretera.